La lógica progresista uruguaya tuvo una particularidad que es un desanclaje económico de la región, sobre todo de Brasil y Argentina. Ahí prima la relación con China, la relación con Rusia, con otros países, sobre todo un país pequeño, que tiene un mercado interno bastante acotado, logró ese desanclaje. Por lo tanto, le permitió romper esa... romper partes, digo, ¿no? La relación directa que había, crisis en Brasil, en Argentina, Uruguay estornudado a Brasil, Uruguay se engripaba. Bueno, nos encontramos con Mauricio Tubío Albornoz, que es sociólogo, miembro del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, con el cual vamos a hablar sobre algunas cuestiones relacionadas con el trabajo rural en la actualidad, sobre el panorama regional. Porque hay una discusión que a veces me da la sensación que es hasta difícil de proponer, sobre todo en los sectores progresistas, que se plantea en términos de... Claramente el avance de la derecha es muy complicado, pero el progresismo tuvo alguna responsabilidad de no prever o no disponer algunas medidas para tratar de contar a la población, de plantear debates, que planteasen la quita de derechos que podía implicar este aumento de los gobiernos conservadores en la región. Hay una línea común, y esto es una cuestión muy personal, digo, una línea común, que es la identificación por parte de la derecha de los gobiernos de izquierda con esquema de corrupción. Por un lado. Ya sea esta corrupción instaurada, orgánica, como lo es en Brasil, como lo ha sido en Brasil, que creo que el PT pescó de... No pasaba nada, o que era un uso que se hacía y por lo tanto, digo, no... De hecho la corrupción en Brasil trasvasa a los partidos, digo, no es una cuestión del PT, quiero decir. Pero sí en otros países como Perú, que hemos visto casi todos sus últimos presidentes que están relacionados con problemas de ese tipo, en Argentina, etcétera, digo, ¿no? Entonces creo que hay una línea de asociación entre la corrupción, que decía la izquierda que era una postestada, una postestada no, digo, una característica de la derecha. Y por lo tanto, digo, en ese sentido, sí hay gran culpa en no lograr sanear eso. El caso de Brasil es bien particular. El voto en contra del PT es por ese lado, por ese lado. Y, digo, en Argentina también podría verse algún hilo, aunque no concretamente. Pero me parece que esa es una cuestión. También, digamos, que los gobiernos de izquierda no han logrado comunicar y establecer en la agenda. Y también los gobiernos de izquierda lograron una cosa que no es menor. Por supuesto, sacar de la pobreza a varios sectores de la población. Pero, pero, en el caso uruguayo es bien concreto, lograron consolidar capas medias. Y esas capas medias no tienen, digamos, una afiliación directa con la izquierda, tampoco con la derecha, sino que pueden auxilar entre, digamos, entre los requerimientos propios. O sea, a ver, para que se entienda Mauricio, entonces sería algo así como que clases medias que lograron consolidar ciertas ventajas económicas en los periodos progresistas, al momento de consolidarse, ya no es más en base a políticas de Estado, sino lo plantean casi como un desarrollo por lo personal. Eso es común. Yo logré mi título, logré mediante mi esfuerzo, nadie me regaló nada. Esa es la frase común. Pero, quien tiene un servicio mejor demanda más. Y lo otro, y lo otro que está pasando, que en el caso uruguayo es, ya llevamos casi 15 años de gobierno, hay todo un acorte que se ha criado en un gobierno de izquierda. Y que está acostumbrada a tener ciertas comodidades, ciertos derechos. O sea, no conoce las restricciones que generan Estados controlados por la derecha. Exactamente, no la conocen. Y eso es, también, si los gobiernos, o las familias, o la cultura, no logra comunicar, no logra establecer, no logra mostrar eso, es complejo. En este sentido, digo, ¿cómo se instala Uruguay como un país que logra mantener, por lo menos hasta ahora, habrá que ver qué es lo que sucede con las elecciones de este año, pero logra mantener gobiernos de centro izquierda o progresistas en la actualidad, con el Frente Amplio en el poder? ¿Cómo se instala políticamente con un Brasil decididamente bandeado hacia la derecha, que algunos inclusive plantean cosas ligadas al neofascismo, con una Argentina ligada a la derecha, al empresariado y al establishment? ¿Cómo se posiciona Uruguay siendo un país más pequeño en su economía para poder seguir con esta lógica progresista? Sí, la lógica progresista uruguaya tuvo una particularidad, que es un desanclaje económico de la región, sobre todo de Brasil y Argentina. Digo, ahí prima la relación con China, la relación con Rusia o con otros países, o sea, sobre todo de un país pequeño, que tiene un mercado interno bastante acotado, que produce, que debe, que para subsistir debe producir hacia afuera, sin dudas, porque internamente no lo puede consumir. Digo, hablo de la carne, hablo de la soja, hablo de la forestación, digo, de todo lo que Uruguay puede producir, pero logró ese desanclaje. Por lo tanto, le permitió romper esa, romper parte, digo, ¿no? La relación directa que había, crisis en Brasil y Argentina, Uruguay estornudaba a Brasil, Uruguay se ingripaba. Digo, eso logró en parte romperse, aunque claro, digo, no es una cuestión tan lineal, no está ajeno tampoco, y paralelamente a la cuestión política, digo, ¿no? Digo, ahí puede verse una doble lectura, por ejemplo, se puede observar el caso argentino, la dificultad que están teniendo en el cambio de régimen. Digo, y si uno es un poco inteligente, me dice, opa, si aquí hay una, esta propuesta, esta postura, de alguna forma, nos puede hacer retroceder en cuestiones que hemos alcanzado. Digo, en este sentido, Mauricio, yendo un poco a algo que está relacionado, es una de tus temáticas de investigación y que tiene que ver con el trabajo rural, digo, ¿cómo es el trabajo rural en la actualidad en Uruguay en tiempos de glifosato, o en la región en tiempos de glifosato? Digo, ¿qué es lo que sucede? Trabajo rural que por momentos, mirándolo desde afuera, da la sensación de que a veces se estructura con dinámicas de hace más de 100 años y no parece tener cambios, no digo, en la tecnología que se utilice en los campos, sino en las condiciones laborales que están los trabajadores del campo. Digo, ¿cómo es el análisis del trabajo rural al día de hoy? Sí, Uruguay, digo, producto de las políticas económicas y productivas del gobierno de izquierda, digo, pero ya venía inclusive de antes, modificó su patria productiva, digo, ¿no? De pasar, de depender de los productos primarios, que se les decía, relacionados con la ganadería, básicamente, carnilana, digo, ¿no? A pasar, digamos, a un set de productos poco másables, como decía, de glifosato, relacionados con la soja y con otras producciones, arándanos, bueno, los cítricos tienen un poco más de historia y otros productos no, digamos, no producidos anteriormente, eso sí ha cambiado un poco el perfil del trabajador rural, ¿está bien? Aquí el trabajador rural que era el peón de campo, el de que se conoce, del caballo, ¿no? Que pasa a ser un trabajador rural que, perdón, hago un paréntesis, la particularidad de Uruguay que tiene una composición fuerte de trabajo rural asalariada, con menor escala de trabajo familiar en comparación con el resto de los países latinoamericanos. Digo, eso, en Argentina quizás se acerca mucho al caso, ¿sí? Pero digamos que la presencia de agricultura familiar en Uruguay es bastante menor que en otros países, por ejemplo, en el que estamos, o de Centroamérica, o México, inclusive. Eso hay que decirlo porque es... Por lo tanto, la proporción de asalariado que existe en Uruguay es bastante mayor de trabajo asalariado que existe y está relacionada justamente con el tipo de producción. Por lo tanto, ese trabajador asalariado de antaño, que era el que andaba a caballo, eso existe menor proporción, ¿no? Existiendo ahora, el trabajador rural ya pasa a ser... No es un trabajador que vive en el medio rural, es un trabajador que vive en la periferia de las ciudades, intermedias o capitales departamentales, es un trabajador que viaja todos los días, va y viene a cosechar, que son jóvenes, es un sector muy específico de la población. En lugares donde, por ejemplo, del noroeste, donde está localizada este centro regional de la universidad, comparte situaciones, digamos, de cosechas, de que, por ejemplo, la producción de arándanos necesita, que para el caso de Uruguayo es mucho, 1.500, 2.000 personas, en dos meses, solamente dos meses. Y el resto de los dos meses no tienen una relación directa. Digo, para qué, para... Y esas son mujeres y hombres que trabajan directamente durante dos meses y complementan cierta... cierta... cierto esquema del hogar, digamos, ¿no? Digo, pero es particular, y eso, digo, lo presento como un caso caricaturesco, pero que existe, que durante dos meses precisamos un volumen de personas, que en el Uruguay 2.000, 3.000 personas es mucho, para esas regiones, con un ciudad de 100.000 habitantes, digamos, digo, la mayor que es alto. Por lo tanto, digamos, ese trabajador es muy diferente a aquel trabajador del que andaba a caballo, lo mismo trabajador de la forestación, lo mismo trabajador de las hojas, que es un trabajador mecanizado, que maneja una máquina, que no es el trabajador de que cosechan fresco, es otro tipo de trabajador, ya necesita otros conocimientos, otras habilidades, y por lo tanto, digamos, ese ser de trabajadores se ha complejizado, ya no es el trabajador rural que viene de una familia de origen rural. Es un trabajador, hijo de un ciudadano, de un ciudadano cualquiera, por lo tanto, esa característica también cambia, cambia la concepción, y también, además, eso tiene cosas a favor, tiene cosas en contra, como ese trabajador, si encuentran un trabajo mejor en lo urbano, chao. O sea, hay una lógica de migración interna que estaría más amplia de lo que posiblemente pasaba en otros momentos, que por ahí estaba relacionada con los estudios en una ciudad grande, digamos. La idea es la sensación que ahora el trabajador, sobre todo en lugares como Uruguay, puede plantearse migraciones internas en base a las necesidades laborales. Y paralelamente, ha continuado la despoblación del campo. En Uruguay sabemos que tenemos un 90% de sus poblaciones que vive en las ciudades. O sea, eso también, ese proceso no se ha detenido, y por lo tanto, digamos, nos lleva a ese gran desafío, digo, ¿no? ¿Qué tipo de producción, qué tipo de medio rural tenemos, qué tipo de trabajador tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de sindicato tenemos, digo, no? Para decirte un tema, si tenés una producción que emplea X trabajadores durante dos meses, ¿qué sindicato podés tener después del resto del año? Por ejemplo. Entonces, son desafíos que tiene, digamos, esta nueva configuración. Por supuesto que depende mucho de los recursos naturales, también, que es otra discusión, que no vamos a entrar, porque... pero que, bueno, que es un modelo de que sí, ha logrado que el país, que el país crezca económicamente, que se haya mantenido un crecimiento en este periodo de 14 años, 15 años, que no es menor, pero que es un modelo que también agota los recursos, que es un modelo que también tiene esos problemas con el agua, que es una discusión, una discusión en Uruguay es muy... que no era hasta hace poco tiempo planteada, y ahora sí, pues justamente por el uso de los agroquímicos y no solamente eso, sino que justamente el modelo tiene esas limitantes también, digo, ¿no? Mauricio, te agradecemos muchísimo. Muy bien.